¿Sabes? Yo creo que... Va a ser Palutena inmediatamente, vámonos, 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 directo a lo bueno, dice Pineda, voy a ir con Palo, juego número uno, vámonos de aquí Pokémon Stadium, Oper, vamos a ver que Twitter, cómo se puede sacar Leaf de la manga ahorita, Oper, hacia afuera, 50%, Pineda, ¿qué estás haciendo? Agarra el control. Gran presión de parte de Leaf ahorita, 65%, Pineda ya al fin logra responder, Oper va a buscar otro, pero no, el salto de Leaf logra esquivar eso, y uy, mira, con ese Fer último hit de Explosive Climb, logra atrapar a Leaf, pero bueno, Vaquer cayendo 96% sobre Pineda, avienta el nabo, ¿qué más va a conseguir ese Fer? Gran Fer, bien esperado, buscando el nabo, el matamanes, pero no consigue nada todavía, buscando ese Fer, buscando el grab, Leaf, ¿qué va a conseguir? Grab, back throw, Pineda, afuera del escenario, Leaf logra regresar al Daunting, no le va a pegar, pero ese Fer, sí, uy, cuidadito con el Explosive Climb, buscando el back air, Pineda, y... Explosive Climb, esperando ese normal get up, va a funcionar, Pineda, aguas con ese Mr. Saturn, que sabemos que esos escudos se desvanecen a la vista de ese señor Narigón, Oper, hacia up throw, up throw del Mr. Saturn, buscando aguas con el escudo, Pineda, aguas, 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 vimos, vimos cómo le tuviste miedo, pero ya está fuera de este juego. Down throw, buscando el back air, no lo consigue en la plataforma, Leaf, todavía, buena presión, buscando más un nabo, forward, uy, lo cacha, Pineda, dice, ahora es mío, tómate, lo regreso, no, Leaf, no lo quiere. Más daño, 111% para Leaf y Pineda, ya 91% en esa segunda stock, Pineda, zona de peligro, zona de peligro en su segunda stock todavía, buscando el down air, no consigue el two frame, pero Pineda, Gran Fer, buscando todavía más, se tiene nabo en mano, se lo avienta, Leaf, Leaf, le regresa uno, uno propio, muy counter peligroso, down throw hacia up air, Pineda, se lleva la primera stock de Leaf, 122% back air, 1-0, ah, no, 0-0, acá vamos a pasar, Pineda, gran trabajo en este momento, tratando de no tomar daño, pero ya, Leaf, ya con, uff, ner, integriable, te me vas, pa' ya, Pineda y pierde ese stock, un stock completa de ventajas, lo que tiene Leaf, ahorita tiene el nabo con los puntitos, 46, 56%, va a meter otro, pero no, no lo consigue en este momento, da un tilt buscándolo, pero el up tilt va, el, forward tilt, forward tilt, creo que es, buscando el nabo, buscándolo fuera del escenario, no lo consigue, Leaf, no consigue ese edge guard, explosive frame, cuidado, Leaf, buen side B, safe on shield, no hay castigo de parte de Pineda, backer de Pineda, todavía mucha presión, mucha presión de parte de Leaf, muchos ataques, y ya está, una enorme ventaja, mucho más de una stock, 73% y 107, parece que este juego va a ser a favor de Leaf, ner, fuera, no, lo manda hacia el otro lado, forward throw, venga, Leaf, ¿a qué va a conseguir? Nada, nada, Pineda, incluso regresa al escenario, no agarra la ledge, pero dash attack de Pineda, va a conseguir algo nuevamente, otro dash attack, buscando el upper, buscando el backer, Pineda, no, ese dash attack no va a concretar, pero ese backer sí, ui, 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 gran, grande ahí de parte de Leaf, ese nerd se lo va a llevar, no, no se lo lleva todavía, 127, Leaf regresa al escenario, sí logra regresar, apenas, apenas, ese backer se va a llevar ese stock, y tu stock de parte de Leaf para este primer juego. Leaf, lo vemos, difícil, difícil de ganar, siempre ha sido un contingente muy difícil, Pineda le ha echado gran pelea, pero esto está difícil. Nuevamente, Pokémon Stadium, regresando, no soy fan de esta canción, muy calmada para los madrazos que se están surtiendo, a diestra y siniestra, y ahora son los de Pineda los que van a conseguir dos nerds, pero el upper no lo consigue, ui, ese side B, se metió, se metió al side B, recibió poco más de daño, nerd, buscando el two frame, otra vez, no, no lo consigue el segundo, Pineda ahora es el maestro, amo y señor del escenario, pero no por mucho, Leaf buscando ese fair, ya quiere sellar la stock, ese nerd no lo va a conseguir, uy, 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 buen castigo de Pineda, va a ser uno, pero va a haber otro, no, no va a haber otro, buscando, buscando más entradas, uy, esa retícula va a fallar por poco, fair de Leaf, y ya, el nabo se lleva las stocks, Leaf ahorita anda como sniper con esos nabos, aventándonos fuera del escenario y quitando stocks, incluso regresando 18%, 18% hizo ese nabo aventado, uy, 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 nuevamente esos combos, combos que se le hacen a Leaf sencillos, sencillitos, va a querer de parte de Pines, sacando a Leaf del escenario, Leaf, ¿qué vas a hacer ahorita? Uy, nerd de Pineda, ahora cambian, cambian los roles de esto, el amo y señor del escenario, nuevamente Leaf, ese OP y se nos va en 96%, Leaf, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿dónde ha estado esta contundencia? teníamos un stitch face, nunca lo vi, pero no, no encontró down tilt, upper, uy, single hit, pero nuevamente lo va a intentar, y Pineda regresando bien con ese down air respondiendo, pero sin duda Leaf se está viendo demasiado poderoso, down throw hacia upper, si va a hacer kill de parte de Pineda, creo que se tiene que hacer un día y hacia afuera después de ese down air, ese down throw, pero complicado, complicada situación para Pineda, el 73%, última stock, uy, 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 no pasó nada con ese counter, no hubo daño alguno a cualquiera de ambos jugadores, y ahí viene a Nabo en mano, cuidado Pineda, que esos ya viste que son mortales, te quitan tu primera stock, buen rol hacia atrás de parte de Leaf, evitando el up smash de Pineda a través de la plataforma, pero Pineda ya, Pineda buscando, buscando, igualar este juego, pero cada vez se ve más difícil, sobre todo porque ya tiene 116% y Leaf le quedan todavía dos stocks, Nabo, hay tech in place, ese dash attack, uy, bueno, pero el Nabo, el Nabo, el Nabo, y Fer, adiós, coronita, Leaf, incluso te sería capaz de creer que Leaf preparó eso, ahí, listo, aquí va a caer Nabo, Fer, boom, increíble, bien hecho de parte de Leaf, 2 a 0, Pineda, ¿cuál va a ser tu nueva estrategia? Porque Leaf está destruyendo a todos, a todos, no solo a ti, pero a todo mundo, y yo creo que va a cambiar Lucina y Bayonetta, vámonos diferentes personajes, no los voy a cambiar, porque no vamos a poner esa, ah, si los puse, ah, era broma, vamos 2 a 0 a favor de Leaf, Pineda, este es tu último juego para poder hacer algo, va a ser Lucina, 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 que es capaz de hacer, ahorita un Fer, pero esos Dancing Blades, no están ganando hits light, no hay castigo, pero Dancing Blade al fin logra encontrar, objetivo va a caer buscando, persiguiendo, este va a ser juego de spacing para Pineda, y por el momento lo está haciendo de una manera bien, pero Leaf difícilmente no te va a poder entrar, buen combo 73% buscando el nerf fuera, uy, no hay tech de parte de Leaf, y se va la primera stock, uf, desafortunado, pero es que te digo, no hubo tech de parte de Leaf, Dancing Blade 32% ya sobre Leaf, Lucina, haces mucho daño, demasiado daño, pero que vamos a encontrar buscando ese OP, no sé si está buscando el 2-Frame para que sea un Stage Spike, pero Fer, 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 todavía no es suficiente, vámonos, Backer, no, buscando el OP, Leaf no está encontrando esas atrás, y Pineda, pues bueno, con esa espada, corriendo Lucina, y en Battlefield, haciendo un buen trabajo, manteniendo ese spacing, consiguiendo más daño, el Backer no va a entrar, pero el Backer de Pineda va a ser lo que entra sobre Leaf, 91% ya, aguas con un Forward Smash, Forward Throw, fuera del escenario, Leaf, ¿qué vas a hacer? Backer de parte de Pineda ya, ¿cómo han cambiado estos juegos? Pineda ya es el que va con ventaja de 12, stock 139%, completamente lo contrario de lo que hemos visto los juegos anteriores, OP, Fer, pero todavía no está terminando esa stock, ya 177 esas balas, pum, 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 triple rayo, vámonos, lástima para Leaf, que eso no cuenta como más de una stock, tendrás que quitarle dos más todavía, pero utilizando bien ese Hill Slide, entrando buenas entradas, buen combo initiator, pero no hay combos para continuar, buen Bat Within, Hill Slide, el segundo hit, no lo logra conseguir, pero ya vamos, OP, uy, Side B no lo... OP, otra vez, Side B, uy, pero buen DI de parte de Pineda, hacia abajo, saliendo de ahí, incluso respondiendo con un Oper, pero Leaf, haciendo un buen trabajo todavía con el comeback, 108%, 118, se ve esta stock ya, ¿tienes alto? Sí, sí, tienes alto Pineda, cuidadito, buscando el downer, Leaf, no lo consigue Pineda, a ver, siguiéndolo, quedándose en sus talones, ya quiere terminar este juego en 80%, pero Leaf sigue vivito y coleando, uff, forward smash, cuidadito, pero el forward smash de Pineda, va a ser lo que va a sellar esto, 2 a 1, buena respuesta de Pineda, esta alucina, sabiendo que en Battlefield iba a cambiar el Leaf a Bayo, gran respuesta. Ya, ahí están los personajes cambiados, Josh de Mindi será el próximo personaje, cambiamos a Peach y Lucina, Lucina, Peach y Lucina nuevamente, la Lucina le... No, según yo no. 3, 2, 1, ¡go! Pero bueno, inicio de parte de Pineda, Lancing Blade, 22% sobre Leaf, Leaf fallando en sus Peter combos, los que quiere buscar, los que está buscando en este momento, pero Spine lentamente, consiguiendo más daño, va a quedar una más 8%, nada más, pero el va a quedar de Pineda, mucho más dañino que el de Leaf. Forward throw, ya Leaf en 80%, Pineda buscando ese stock, y haciendo un buen trabajo, 92% ya Pineda, maestro, amo y señor del escenario por completo, Leaf teniendo problemas buscando ese Nero, uy, cuidadito el OP, saliendo a tiempo, side deal, buena recuperación, evitando el edgeguard de Pineda, pero no está evitando el juego neutral de Pineda, haciéndolo muy bien, uy, buscando ese grabaguas con el backthrow, Leaf, al 5, consigue otro backer, NER, 35% sobre el Pineda, pero esa stock se va a ir, no, todavía no se va, 2, 1, Leaf. 35, Leaf, ¿cuál es tu respuesta? ¿cuál es tu respuesta? Esta Lucina te está costando mucho trabajo, toda la suerte que tienes en esos trabajos, creo que fue otro Stitch Face, pero no lo estás logrando, Wendy, ay, saliéndose ya, 147, cuidado aún, Fer, yo creo que no todavía, backer va a buscar el backer, Pineda no lo va a conseguir, grab, upthrow, no, ese upthrow ya no mata como antes, logra regresar, Pineda, que eres capaz de hacer, bien, ya terminando, ahora sí este Fer, termina las toques, Leaf, mucho, mucho peligro, buen juego de spacing que está jugando Pineda, buenas entradas que está encontrando ya con ese NER, pero ya Leaf respondiendo al fin con esos NER y bien el Nabo, 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 hemos visto muchos kills con ese Nabo, una vez a la palo de Pineda y varias veces a Mane. Mucha presión de parte de Leaf sobre la orilla, pero eso no va a causarle problema, Pineda, buenas recuperación al escenario, y el forward space se va, uy, no, todavía no se va, 89% Leaf, recuperación alta, no, ahí Edgeguard, oh, per, va a haber dos, en el tercero creo que Leaf quería que va a caer en esa plataforma, no lo logró, estaba muy abajo todavía, Pineda, uy, Muneer, estamos viendo una gran parte del juego fuera del escenario, buscando a los Edgeguards, ambos jugadores, ya Leaf igualando este juego, casi que casi buen, Backer, Backer poderosísimo de Pineda, le ilucina, ya 120%, ese ya se lo va a llevar, hablando del Backer poderosísimo, adiós a la segunda stock de Leaf, Pineda, bastante tranquilo, lo veo cómodo, 72%, no es mucho, y Leaf, vamos a ver de qué es capaz de hacer ese Fer después del Nabo, lo consigue, nuevamente otro Fer, va a haber un tercero, no, el Rábano, el Nabo, aguantándole bien, aguantándole bien, bueno, Smash de parte de Leaf, esperando ese salto de Pineda y castigando de una manera acorde, bien, oh, per, van dos, va a haber un tercero, va a haber un cuarto, no, lo cancela, pero no encuentra el objetivo, ya 41% sobre Pineda, estos combos de Peach son mortales, son muy peligrosos, mucho daño, Pineda, grab, down, throw, no, ahí, oh, per, buscando todavía más entradas, ambos jugadores, y ahorita la entrada la tiene Leaf, uy, pero se logra salir del escenario, y regresamos al juego neutral, juego neutral, aquí, uy, 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 y ese Nabo le pasó entre, uy, buscando el Fer, buscando el Fer, ya lo quería todo, ya quería sellar el juego, el set, todo lo quería terminar, Leaf, Pineda no le da esa libertad, y cuidado con el Forward Smash, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Va a ser un grab, back, throw, fuera del escenario, entra Nabo, uy, logra regresar, pero ese Fer va a ser suficiente, no, todavía no va a ser suficiente, Stitch Face, cuidadito, cuidadito, Wazowski, uy, logra regresar Pineda, al fin, y ya esta zona de peligro enorme para Leaf, logra regresar al escenario, esos backers fallan, fallan todos los backers, ya logra conseguir uno, pero del otro lado del Stage, Leaf todavía sigue vivito y coleando, cuidado, ambos jugadores, esto ya es último hit, casi que casi el Nerf, manda Pineda lejos, ya, ese Nabo se lo lleva, uy, cerca, 3 a 1, si se lo más cerca, más cerca de lo que te hubiera gustado, yo lo sé, no esperaba a la Lucina Leaf, bueno, yo creo que no la esperaba.